Grande, grande, grande Grande, grande, bueno es alabar oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre, bueno es alabarte Jesús Y gozarme en Tu poder Grande, grande Grande, grande, grande Bueno es alabar oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre, bueno es alabarte Jesús Y gozarme en Tu poder Porque grande eres Tú Grandes son Tus obras Porque grande eres Tú Grande es Tu amor Grande es Tu gloria Porque grande eres Tú Grande es Tu amor Grande es Tu gloria Bueno es alabarte Señor Acá están mis manos, mi voz, mi corazón Y te alabo Grande, grande, grande Grande, grande, grande Grande es alabar oh Señor Bueno es alabar oh Señor Bueno es alabarte Señor Bueno es alabarte María Tu poder, porque grande eres tú, tu nombre, grande gloria, tu sobra siempre, porque grande eres tú, grande es tu amor, ven eres tu gloria. Porque grande eres tú, grande eres tú, grande gloria, tu sobra siempre, porque grande eres tú, grande eres tú, grande eres tu gloria. Buenos alabarte Señor.